Música En el manual quiero agradecerle a mi familia que siempre estuvieron conmigo desde el momento que no tenían de vivir siempre estuvieron ellos y me acompañaron y bueno, gracias a Dios tengo mi casa gracias a mi marido, al señor gobernador, al señor vicegobernador y al ministro que siempre me han dado la mano y gracias a Dios hoy en día tengo mi casa Muchas gracias Para entregar cada una de las casas trabaja por supuesto el Ministerio de la Vivienda con Gastón Isa como ministro liderando ese equipo pero también todos los ministerios que de una u otra manera se tienen que involucrar en esta política pilar, pilar del gobierno de Claudio Poy Así que nosotros estamos muy contentos porque compartimos, compartimos la felicidad y esta felicidad de toda esta familia nos vuelve a impulsar para seguir trabajando para que todos los inscriptos de todos los planes de vivienda puedan tener su vivienda como ha comprometido el gobernador, como ha comprometido permanentemente y como lo estamos haciendo absolutamente todos los días porque todas las semanas, todos los meses tenemos uno o dos actos relacionados con la vivienda en la provincia de San Luis en cada una de las localidades, en cada uno de los departamentos y bueno, por supuesto en la ciudad de San Luis y en la ciudad de Villa Merced Así que, felicitaciones ya Gastón Isa que hace poquito fue papá ya le dio los consejos porque él ya los había practicado así que háganle caso Bueno, muchísimas gracias a todos Ministro, un nuevo sueño cumplido para una familia Así es, hoy estamos en el barrio aquí de Tibileti acompañando al vicegobernador en la entrega de una nueva vivienda en el marco del plan Solidaridad si bien esta era una vivienda del plan de inclusión social en donde, bueno, hemos podido darle a terminalidad la misma en el marco del plan creado por el actual gobernador Claudio Poggi que es el plan Solidaridad que está basado en la autoconstrucción en donde el beneficiario con mucha voluntad, mucha fuerza Así que, bueno, muy contentos es una nueva entrega en el marco de este plan vamos a continuar hoy por la tarde en Villa Larca en donde se entregan tres viviendas más Así que, bueno, muy contentos vamos a continuar con la entrega de viviendas también en la ciudad de Villa Mercedes en el día de mañana Bueno, muy contentos en el marco de las políticas que se están realizando en la provincia en materia de viviendas y puntualmente hoy ha sido un día muy emocionante porque se le ha entregado una vivienda a una familia que realmente, que realmente se ha esmerado mucho ha trabajado mucho y la verdad que hoy, a partir de hoy van a comenzar a consolidar la familia a consolidar el hogar Así que, bueno, muy contentos y, bueno, la verdad que uno se siente muy reconfortado a la hora de, bueno, de poder aportar un granito de arena en esto que es la felicidad de cada familia de los puntanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!